Tiempo de Cataluña, hoy lunes 30 de enero de 2023, cuando se acabará el frío intenso. Cataluña empieza este lunes, 30 de enero, la semana con un frío intensísimo. Como ha ocurrido todo el fin de semana, pero la situación está a punto de cambiar. El movimiento de las borrascas y los anticiclones favorecerá que la temperatura se vaya normalizando. El ambiente soleado dominará y no se esperan precipitaciones. De momento, hay que seguir tapándose muy bien. Las temperaturas de madrugada han sido gélidas y lo serán durante toda la mañana. La Generalitat mantiene el aviso por frío en todas las comarcas de Cataluña. Las heladas en el interior serán fuertes. Tampoco se descarta que se registran en zonas de la costa norte. Las temperaturas máximas podrían ser un poco más altas que las del domingo. Aunque el cielo estará despejado, veremos bandas de nubes altas y medianas. En la Depresión Central, habrá estratos bajos. Será precisamente en esta zona donde podrá registrarse niebla gebradora. El viento se hará notar con rachas fuertes en la costa brava y en el prelitoral central y sur. Los meteorólogos auguran cambios, sobre todo en las temperaturas. La retirada de la borrasca que se situaba sobre el Mediterráneo y la llegada de un anticiclón modificarán el panorama. Se espera, en consecuencia, tiempo estable, y, sobre todo, una normalización de las temperaturas. Seguirá haciendo frío, pero más cercano a lo considerado normal en esta época del año. El frío persistirá durante el fin de semana y continuarán los intervalos nubosos y los bancos de niebla. En algunas zonas del Pirineo y de las comarcas del interior, las heladas llegarán a ser muy importantes. Especialmente durante la madrugada del domingo y la del lunes. El frío empezará a ceder y las temperaturas se irán aproximando rápidamente a los valores normales en esta época del año.